qué tal mi gente pues aquí ya se llegó el día de hoy vamos a hacer una broma a mi compa chore pues para que pague una descalpa una de arena y lo vamos a hacer llorar y pues aquí van mis cómplices vamos a se va a tratar de hacerle la broma de que ellos son de gobierno son judiciales y pues van a checar la moto robada que trae y pues para que a ver qué onda y pues vamos para allá porque estamos torciéndolo ahorita que salga el chore es la hora que sale en la hora que sale por el pan por el chocolate el champurrado pero eso hay como le va a ir le va una bromonona que se va a hacer pipí vamos a esperar que salgan este re cabrón ya es para que haya salido ya no estoy haciendo mucha emoción ya se le ven el chocolate que voy por él pero aquí lo vamos a esperar a tomar tiempo y está de la breja lo de los cien orejas el hombre un trabajo a ver cómo le va a ir vamos a esperar aquí ahí viene y ahí ya ya está quitándole el candado del portón era ahí viene muy despichadito según él un hito va a ver lo que le espera para que no se le metieron con el loquerón voy a pagar una a ver si motivos robados que le haber vendido el viejo roto que a poner cola a ver a ver a dónde va el vago está como los murciélagos los murciélagos anda de noche o más y aquí caer la noche cuando salen el desgraciado no te va a ver un quitadito a poner con la plaga vamos poner con la ni gasolina trae la con chupeta pero él le gusta la vagancia 1 1 1 1 ahí va y va síguelo síguelo vamos a ir vamos a ir esto va un botonar oye, aquí tiene la oreja puede estar robado, que se quiten fuga, fuga ahí va, ahí va ahí va, ahí va Mira ni placas trae, ni placas, mira ni calcetines trae el desgraciado, con tal una de las vagancias se sale a re un pelón, esto va a ver, aquí está el otro lado, ahí está un zorro, como que piensa, ya sabe que están pisando los talones, ahí lo otoramos, ahí lo otoramos, ahí lo otoramos, aquí se mete al Oxxo y ahí le brincan, y pues para que chequen la motilla robada que trae, pues aquí ya llegamos al Oxxo, y pues aquí la gente se va a encargar de checar la motilla, en que condición se encuentra, y pues ahí está la broma, Hola Hola ¿Ustedes de la moto? Si ¿Dónde la compraste o qué? Yo por qué ¿Y los papeles? ¿Y los papeles de la moto? Hay tres placas ¿Y las placas? No las he sacado ¿Por qué? ¿Vamos a chequear la serie? Vamos a chequear la serie ¿Sale? ¿Estamos bien? ¿Sale? Adelante ¿Cómo es? Adelante ¿Ustedes que son? Para el ministerial Sí, para que me haga 21 24 Dale para la serie Muy bien Víctor número 30 Víctor número 30 Quinta el tercero del activo ¿Cuánto tiempo que le vienes con ella? No, como dos meses ¿Dos meses? ¿De quién se la compraste? A un amigo mío ¿A un señor tu amigo? Me llama Es un camarada ahí Hace videos ¿Hace videos? ¿Cómo le dices? Dice Mo Cabraba ¿Mo Cabraba le dices? Hola Adelante Central Quiero ver el reporte de Tejavá ¿Se encuentra? Ah, correcto Correcto, afirmativo Vale, para acá Abrebre He ¿Ves? No me va a tener Porque tienes reporte de robo tu motocicleta ¿Cómo? Tienes reporte de robo No, no, no Tienes reporte de robo ¿A quién se la compraste? Por si quieres señor los papeles ¿Dónde están los papeles? Ah, es la paración Allá lo decía el ministerio publico dijo Allá no está ni la placa Allá hay la reporte de robo ¿Pero yo se la compré a alguien? No sé yo qué hiciste a alguien Allá el ministerio publico dice lo que tiene que declarar ¡Vamos! ¿Ves? Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Súbete! 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 ¡Vámonos! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Alejate! ¡Vámonos! ¡Levanten la cabeza! ¡Pero, pero por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡¿Por qué? ¡Por qué le robaste su moto! ¡Cállense! ¡No me estoy pegando! ¡No me lo quede bien! ¡Cállense! vamos a dar piso yo no me la lo ve me ordenó el comandante que le damos piso a todos los ratos no, 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 te voy a dar con el comandante y ya de ti depende a ver, voltea a ver, voltea a ver, tú eres el choro es al lado si, pero por qué vato rata tú te robaste los botes de ahí de ahí de las colonias yo no me la lo ve ay, ya sé a ver, comandante que vamos a hacer comandante ay, que vamos a hacer comandante no, no, no vamos a ver que se componga que se componga agáchese a la piso ahorita vamos al piso está pegando cállese a la piso cállese rata cabrón cállese cállese porque le voy a petar un piso a la piso cállese cabrón cállese a ver comandante, que vamos a ver con esta piso que pague, que pague que pague ¿tienes dinero para pagar? paga, pues sí la mierda de esa moto esa moto es de un camarada mío ay, yo qué voy a saber aquí está el comandante aquí está el comandante ¿dónde? cállese a la piso aquí está atrás el comandante ah, pues vos pasamos comandante le damos piso cállese no levantes la cabeza no levantes la cabeza no levantes la cabeza ahorita le va al comandante con usted la piso ¿qué ves? ahorita le va a la colanguera que traen a la bestia que traen a la bestia que es esto una a la que debe cabrón cuan ustedes quieren ir a ver se pasan de ver que estaban haciendo que la moto ni me la robe a la bestia ya le iba a reclamar al viejo porque dije y yo pensé por un momento que no fueran robar a la moto a la bestia gente pues vamos a ver el video aquí ha decidido la broma mi compasión en su lado no compremos en los ranchos porque ya ves porque un viejo pícaro se la vendió pues no vale la pena ni mencionarlo ahí está si le gustó el video para que se suscriban al video oficial y mi compasión es que ya que me hicieron que roba y que vale o ves yo me vendí una moto roba este amigo es un pedorro vamos 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 bajo mi deseo menos para la casa